Me preguntan si la inteligencia artificial será gratis en los Galaxy S24 hasta finales del 2025 y después empezarán a cobrar. Sabes que también me dio curiosidad y decidí ir a revisar al único lugar en el que podemos verificar si esto es verdad o no. Por supuesto, la página de Samsung. Ahí deslice hasta abajo en los detalles del Galaxy S24 Ultra y efectivamente por aquí lo tenemos. Las funciones de Galaxy AI se proporcionan de forma gratuita hasta finales de 2025 en los dispositivos de Samsung Galaxy compatibles. Y bueno, con esto podemos deducir dos cosas. La primera y que a muchos les alegrará saber es que la inteligencia artificial también llegará a otros dispositivos de Samsung. Pero la otra es que desafortunadamente es cierto que las funciones de inteligencia artificial serán gratuitas hasta finales del 2025. Ahora, yo no pretendo defender a nadie, pero si analizamos un poco, sabemos que estas funciones de inteligencia artificial no son creadas por Samsung. Porque esto lo consiguen a través de un acuerdo que tienen con Google Cloud. Y el precio de ejecutar inteligencia artificial generativa, como te imaginarás, no es nada barato. Traducción en tiempo real, edición de fotos, procesamiento de información. En otras palabras, Samsung está cubriendo el costo por ahora y tiene un plazo de dos años para encontrar una solución y que sea rentable tanto para ellos como para sus usuarios. Entonces, aquí la pregunta del millón es, ¿cuando se llegue el momento realmente valdrá la pena? Bueno, para eso tendremos que esperar, pero ahora que sabéis esto, ¿qué opinas? ¿Crees que deberían estar haciendo algo de manera distinta? Te leo en los comentarios. Adiós.